¿Qué tal lo tengo? Sí. ¿Me iniciamos con la derrota de su hijo, verdad? Así es. ¿Y me dijiste a qué hora? Ya, a ver, ahora, en este momento. Voy a iniciar. Buenas tardes. Bienvenidos a la cuna. La señora Recibida de la Administración de la Comunidad del Real ha descuatado el reportaje de trabajo y tribunal de un realice correspondiente a la compra de infraestructura de red para el municipio para el gobierno municipal de este patrimonio de Morelos. Buenos días. Buenos días. Vamos a entrar a la lista de los que estamos presentes. Ciudadanos Norma del Carmen Adolfo González. Presente. Licenciado de Notaría Pública, Escribido Rodríguez Velásquez. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. El ingeniero Quetzalcóatl, Salvador Gómez Carrera, y la regidora Carmelita Gallegos de la Marea. Comentarles, recibimos preguntas de dos empresas en tiempo y forma, que viene siendo la de la empresa Primus Ips de RL de CB, donde su representante legal es Luis Enrique Michel Sánchez. Aquí nos hizo cuatro preguntas, y también recibimos preguntas de la empresa Gama Sistemas S.A.D.C.B., donde hicieron 11 preguntas del ciudadano Roberto Aguirre Orozco. Y presente se encuentra la empresa Gama Sistemas S.A.D.C.B., donde viene representada por el ciudadano Javier Nilla. Bienvenido. Bueno, entonces vamos a darle lectura a las preguntas que se nos dieron en tiempo y forma. Y empezamos conforme llegaron al correo electrónico, que es la de la empresa Primus Ips de RL de CB. Primer pregunta. Debido a que la licitación tiene un gran componente de servicio, y apegados a las bases de la licitación en la que se permite la representación de tercero, se solicita la convocante que pueda participar con carta de mayoría para distribución y respaldo y garantía. Mayorista. Es carta de ley. Mayorista. Se acepta la solicitud de herida que al ser mayorista, avalado tiene un documento que manifieste que se cuenta con los respaldos y garantía para contribuir con los solicitados. ¿Estoy correcto? Sí. La pregunta número dos. Han hecho unas especificaciones técnicas. De acuerdo a la descripción de readecuación de SISTEX del municipio de SISTEX, utilizar las partidas anteriores para este fin. Por lo que sugerimos que se otorguen todas las partidas a un solo participante para evitar la posibilidad de incompatibles diferencias de formato que pueda complicar el proyecto. La respuesta es... Se acepta la solicitud por ser la mejor práctica para este gobierno municipal. Y nada más detalle. Está bien planteado. El tema es, vamos a comprar infraestructura, pero también servicios. Entonces no podemos subdividirlo, porque eso sí causaría un caos en tiempos, en logística y en el desarrollo del proyecto. Pregunta número tres. De acuerdo a las bases de la licitación, en el apartado ANEXO1, propuestas técnicas, se menciona que la partida de virtualización son dos piezas. Y aparenta que la descripción de esta partida incluye la readecuación del SISTEX, de los SISTEX, que se menciona... Las preguntas son... Número uno. ¿La readecuación del SISTEX es parte de la partida de virtualización? La respuesta es no. La virtualización se trata de generar en cada uno de los servidores físicos cuatro máquinas virtuales. Es por eso que se requiere del software, el servicio de implementación y la capacitación del personal para el manejo de estos servidores virtuales. Pregunta número dos. En caso de ser diferentes partidas, entendemos que para la virtualización son dos piezas. Sí, así es. La virtualización es para dos servidores, por lo tanto son dos piezas. Tendríamos al final ocho servidores virtuales. Inciso tres. Para la partida de readecuación, en caso de ser independiente, ¿es una pieza? La readecuación, sí, pero ya se especificó que no era independiente, pero sí es independiente, es un servicio completamente diferente y se entiende como una pieza. Pregunta número cuatro. Respecto del tiempo de entrega, la convocante solicita en sus bases que el tiempo de entrega sea de 30 días naturales. ¿De ser acudicadas las instalaciones estarán disponibles para poder ejecutar los trabajos dando los tiempos de sembrina y las circunstancias del COVID? Respondo que las instalaciones y el personal se encontrarán disponibles para todos estos trabajos. Ya me puse de acuerdo con mi gente en vacaciones y en todo eso, entonces estamos listos. Perfecto. Son todas las preguntas que manda la empresa Primus de RLDSB. Pasamos a las once preguntas que manda la empresa Gama Sistemas SADCB. Pregunta número uno. Referente a la NET1 de los servidores. Referente al sistema operativo MSWS1916Cores, STDROP-S3. De acuerdo con las nuevas políticas de disinunciamiento de Microsoft, se requiere dos licencias de 16 cores para cubrir 32 cores de los dos procesadores de servicio solicitado. ¿Es correcta nuestra apreciación? Sí, así es. Pregunta número dos. Referente a la NET1 de TWIX, cantidad rebeja. ¿Nos pueden confirmar si se requieren módulos transgibres para cada TWIX? Y de ser así, ¿nos podrían indicar la cantidad requerida y si se requiere para fibra, monomodo o multimodo? Si se requiere que sea un transgibre, es para multimodo y son dos, pues cada uno de TWIX es el indicio para saber castareando. Perfecto. Pregunta número tres. Es referente a la NET1. Servicio de virtualización, cantidad 2. El servicio de virtualización de cuatro máquinas puede la convocante aclarar los alcances que se requieren en dicho servicio. Si el servicio se requiere solamente como nueva instalación y configuración o si contemplan migración de datos u otras máquinas virtuales. Doy respuesta y después amplío. Se requiere instalación y configuración de los servidores como están funcionando en este momento. Esto incluye aplicaciones, archivos, datos, etc. Y les comento, queremos comprar con su apoyo dos servidores físicos que con la tecnología que existe en este momento podemos levantar en cada uno de ellos cuatro servidores virtuales. En donde van a estar alocados una serie de aplicaciones que se detallan. Adelante la siguiente pregunta. Pregunta número cuatro. Referente a la NET1. Servicio de virtualización, cantidad 2. En caso de requerir migración de datos o máquinas virtuales, ¿podría la convocante proporcionar los detalles de los datos o máquinas a emigrar? Sí, claro. En los servidores a emigrar se encuentran bases de datos en PHP, que es un lenguaje de programación, en MySQL, que es una tecnología de base de datos, archivos de todo tipo, portales de contenidos como el portal de transparencia, el portal de índice, y además de aplicaciones, por ejemplo, dirsor urbano que se encuentra en una máquina virtual actualmente, con las siguientes características. Es un servidor Linux Ubuntu Base64, que tiene los servicios de Postgres, Genix, Node, GeoServer y QGIS. Además de que nuestro Active Directory y una aplicación de registro civil son las que vamos a incluir en estos servidores virtuales. Y la mayoría de la información que vamos a emigrar se encuentra en servidores físicos. Perfecto. Pregunta número 5. Referencia al anexo 1, servicio de virtualización, cantidad 2. ¿Podría la convocante aclarar si el servicio indicado en la tabla de descripción es parte del mismo servicio de virtualización y su neteo? Sí. Respondo. La virtualización hace referencia a los servidores y el levantamiento de servidores virtuales en los equipos para adquirir. Eso es virtualización. Y el subnetero hace referencia al servicio de configuración de la red física y en este caso los switches, entre otras cosas. Son los cosas diferentes. La pregunta número 6. Referencia al anexo 1, servicio de virtualización, candidato, respecto a la reestructuración del MDF, IDF, en cambio de cableado necesario, ¿podría la convocante aclarar si esto involucra cambiar el sistema de cableado únicamente dentro del MDF, ICIS y OSAIS, o incluye también los nodos hacia los usuarios? Bueno, se solicita entonces que se incluya únicamente los cambios requeridos por el desgaste propio en toda la red. No queremos abusar de los licitantes, pero sí, por eso era la parte, la razón de la visita física, para que ellos comprobaran la infraestructura y las instalaciones y se dieran una idea de cómo está. La pregunta número 7. Referente al anexo 1, servicio de virtualización, cantidad 2. Respecto al cambio de cableado necesario, solicitamos a la convocante a aclarar si la adecuación y los cambios de cableado únicamente serán para el sistema cobre, o esto también influye en fibra óptica. Respondo. Se solicita que sean para ambos cableados en la medida que se termine lo necesario. Pregunta número 8. Referente al anexo 1, servicio de virtualización, cantidad 2. Respecto al cambio de cableado necesario, solicitamos a la convocante proporcionar los detalles de cantidad de nodos a revisar y cambiar, ya sea en cobre o fibra óptica, así como la categoría de cable en cobre requerido y en el tipo de fibra óptica. Respondo. En el caso del cableado de cobre, es cable UTP 6E y fibra óptica multimodon. Informo que de igual manera se expuso el listado en el recorrido y en el levantamiento. Y aquí quiero decirles que lamentablemente no existe en la jifatura un listado de los nodos, por eso no podemos proporcionarlos. Respecto a la pregunta número 9. Referente al anexo 1 y servicio de virtualización, cantidad 2. Respecto a la colocación adecuada de los RAC al piso del site, solicitamos a la convocante aclarar. ¿Esto se refiere solamente a reubicación de los RAC o si requiere cambio o proveerle de nuevo RAC? Ok. Respondo y amplio. Respondo. Bueno, se refiere a ambos escenarios. Puede ser colocación, indicación y o sustitución, según sea el caso que aplique. Y es por eso que se estableció recorrida en las instalaciones o sites, para que ellos comprobaran de manera física la situación. En los sites del gobierno municipal, para que nos puedan adestrar las cosas. Ellos tuvieron la oportunidad, después de una introducción sobre cómo estamos y qué tenemos, estar visitando cada una de las cinco ubicaciones en donde tenemos los sites. y ellos vieron de enfrente cómo estaban los equipos. Los RAC son las estructuras metálicas que contienen los servidores y la infraestructura. Ellos vieron los RAC, tomaron las fotos que consideraron suficientes y esa sería mi respuesta. Pregunta número 10. Referente a los servicios de mantenimiento preventivo solicitados serán únicamente para los servidores y suites de la presente licitación. ¿Es correcta nuestra presentación? Sí, es correcta. La pregunta número 11. Referente a obligaciones de los participantes, página 21 de 34. Respecto a la entrega de 30 días naturales a partir del fallo, por tratarse de bienes tecnológicos que son fabricados con base a características específicas de configuración, a la complejidad logística que sigue provocando la pandemia, aunado a los días festivos de fin de año en la que las marcas cierran sus operaciones, solicitamos a la convocante poder tomar hasta 45 días hábiles para la entrega de los equipos. ¿Se aceptaría nuestra propuesta? No, no se acepta. Perfecto. Son las preguntas que nos llegaron de las dos empresas y ya están contestadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señor Javier. Vamos a dar lectura a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local, ADQ-LPL-020-2020, para la compra de infraestructura de red para el Gobierno Municipal de Tepaturas de Morelos, Jalisco. Viendo las 13 horas con 30 minutos del día 8 de diciembre del año 2020, en la Serra de Juntas de la Dirección de Produría de Tepaturas de Morelos, Jalisco, ubicada en Avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro de Tepaturas de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras de Gienes y Contrataciones de Servicios para el Municipio de Tepaturas de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local, ADQ-LPL-020-2020, correspondiente a la compra de infraestructura de red para el Gobierno Municipal de Tepaturas de Morelos, Jalisco. Estando presente y enlazado los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, refugiada a la Presidenta del Comité de Adquisiciones, el licenciado de Contradería Pública, Esprión Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano interno del control, el licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente de este Comité de Adquisiciones, el licenciado Fernando Plasencia, director de Produría Municipal, así como los invitados especiales de la ciudadana, María del Carmen Gallegos de la Mora Regidora, el ingeniero Quetzalcóatl, Salvador Gómez Cabrera, jefe de informática con María Recriente. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Plasencia Ñíguez para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas se enviaron a través del correo electrónico y que de conformidad con lo señalado en las bases del apartado de las juntas aclaratorias, inciso F, únicamente se responderán a las preguntas que se recibieron físicamente en formato anexo 2, establecido en la presencia convocatoria, o a las preguntas enviadas a través del correo electrónico, así mismo como estableció en las obligaciones de los participantes. Primero, punto de anexo 1, que cita, todo participante deberá estar presente en el recorrido que se dará por los sites del Gobierno Municipal, de Tepetida de Moda del Cerezo, para conocer el alcance de los trabajos, el cual será el próximo viernes 4 de diciembre del 2020 a las 11 am, tiempo del Centro de México, en visita, esta no es de la anterior, esta no es de la anterior, de cual fue el acta, de la visita. No, es que se estableció porque hay una persona interesada en la visita. Ah, ya, has presentado esto, perfecto. El tiempo del Centro de México, estando en visita, será de carácter obligatorio, en el área que la interintera será responsable de dar contestación a las preguntas presentadas, por tal motivo también se le concedió el uso de la voz al ingeniero que salió a Salvador Gómez Cabrera, jefe de informática, quien responde a las preguntas recibidas. Por parte de la empresa Primus LTS, de RL, de CB, pregunta número 1, debido a que la licitación tiene un gran componente de servicio y apegados a las bases de la licitación en las que se permite la representación de terceros. La pregunta es, ¿se solicita a la convocante que se pueda participar con cártas de mayoría para distribución, respaldo y garantía? La respuesta es, ¿se acepta la solicitud debido a que al ser mayorista, avalado, tiene un documento que manifieste que se cuenta con respaldo y garantía para cumplir lo solicitado? La pregunta número 2, del anexo 1, especificaciones técnicas. De acuerdo a la descripción de la adecuación del SAIS, el municipio se solicita utilizar las partidas anteriores para este fin, por lo que sugerimos que se otorguen todas las partidas a un solo participante para evitar la posibilidad de incompatibilidades y diferencias de formato que pueda complicar el proyecto. La respuesta es, ¿se acepta la solicitud por ser la mejor práctica para el gobierno municipal? La pregunta número 3, de acuerdo a las bases de la licitación, en el apartado anexo 1, propuestas técnicas, se manifiesta que la partida de virtualización son dos piezas y aparenta que la descripción de esta partida incluye la redacción de los SAIS que se mencionan y la pregunta son, inciso 1, ¿la redacción del SAIS es parte de la partida de virtualización? La respuesta es, ¿se explica en detalle? No, la virtualización se trata de generar en cada uno de los servidores físicos cuatro máquinas virtuales, es por eso que se requiere del software el servicio de implementación y la capacitación al personal para el manejo de estos servidores virtuales. Inciso 2, en caso de ser diferentes partidas entendemos que para virtualización dos piezas, la respuesta es, sí, así es, la virtualización es para dos servidores, por lo tanto, dos piezas. En detalle, se están solicitando infraestructura y servicio, por lo tanto, no pueden ser divididas. Inciso 3, ¿para la partida de readecuación, en caso de ser independiente, es una pieza? La respuesta es, sí, así es, la readecuación es un servicio completamente diferente y es una pieza. Pregunta número 4, respecto del tiempo de entrega, la convocación solicita en sus bases que el tiempo de entrega sea 30 días naturales de ser adjudicada a las instalaciones, estarán disponibles para poder ejecutar los trabajos dado los tiempos de sembrina y las circunstancias del COVID. La respuesta es, se responde que las instalaciones y el personal se encontrarán disponibles para todos estos trabajos. Pues, parte de la empresa Gama, Sistemas S.A., mandaron su pregunta, la primera pregunta es, referente al anexo 1, servidores, referente al sistema operativo MSWS1916Core, STROC, SWLICS, de acuerdo con las nuevas políticas de licenciamiento de Microsoft, se requieren dos licencias de 16 cores para cubrir 32 cores de los dos procesadores por servicio solicitado. ¿Es correcta nuestra apreciación? La respuesta es, sí, así es. La pregunta número 2, referente al anexo 1, switch, cantidad 9, nos puede confirmar si requiere módulo transsaver para cada switch y de ser así, nos podría indicar la cantidad requerida y si se requiere para fibra monomodo o multimodo. La respuesta es, sí, así es, los módulos son transversibles y es para multimodos. Tres, referente al anexo 1, servicio de virtualización, cantidad 2, el servicio de virtualización de cuatro máquinas, puede la convocante aclarar los alcances que se requieren en dicho servicio, si el servicio se requiere solamente como nueva instalación y configuración o si contempla migración de datos u otras máquinas virtuales. La respuesta es, se requiere instalación y configuración de los servidores como están funcionando en este momento. Esto incluye aplicación, archivos y datos. Cuatro, referente al anexo 1, servicio de virtualización, cantidad 2, en caso de requerir migración de datos o máquinas virtuales, ¿podría la convocante proporcionar los detalles de los datos o máquinas a migrar? La respuesta es, en los servidores a migrar se encuentran bases de datos archivos de todo tipo, portales de contenido, portales de transparencia e índices de particular, además de archivos de aplicaciones, por ejemplo, visor urbano, se encuentra en una máquina virtual con las siguientes características. Punto 1, el servidor es Inux, Ubuntu, base 64, punto número 2, tiene los servicios de punto número 3, Postgres, punto número 4, NG y NX, punto número 5, NODE, punto número 6, los SERVES, punto número 7 y UGIS. Además de nuestros activos directorios y una ampliación para registro civil, la mayoría son servidores físicos. Pregunta número 5, referente al ancho 1, servicio de virtualización cantidad 2, ¿podría la convocante aclararse el servicio indicado en la tabla de descripción esparce del mismo servicio de virtualización y neteo? La respuesta es, la virtualización hace referencia a los servidores y el levantamiento de servidores virtuales en los equipos por adquirir. El neteo hace referencia al servicio de configuración de la red física y en este caso los WICs, entre otras cosas. La pregunta número 6, de referente del ancho 1, servicio de virtualización cantidad 2. Respecto a la reestructuración del MDF e IDF, en cambio de cableado necesario, ¿podría la convocante aclarar si esto involucra cambiar el sistema de cableado únicamente dentro del MDF y SISTEM o incluye también de los nodos hacia los usuarios? La respuesta es, se solicita que se incluya únicamente los cambios requeridos por el desgaste propio de toda la red. La pregunta número 7, referente al ancho 1, servicio de virtualización cantidad 2. Respecto al cambio de cableado necesario, solicitamos a la convocante aclarar si la adecuación y cambio de cableado únicamente será para los sistemas en cobre o también incluye la fibra óptica. La respuesta es, se solicita que sea para ambos cableados en la medida que se determine necesario. La pregunta número 8, referente al ancho 1, servicio de virtualización cantidad 2. Respecto al cambio de cableado necesario, solicitamos a la convocante proporcionar los detalles de cantidad de nodos a revisar y cambiar, ya sea en cobre o fibra óptica, así como la categoría de cable en cobre requerido y el tipo de fibra requerida. La respuesta es, en el caso de cableado de cobre es cable UTP-6E y fibra óptica multimodo. Informo que de igual manera se puso el listado en el recorrido de levantamiento. Respecto al ancho 1, servicio de virtualización cantidad 2, es la pregunta número 9, respecto a la colocación adecuada de la RAC, el piso del SAI, visualizamos a la convocante aclarar, esto se refiere solamente a la revocación de los RAC o si se requiere cambio de proveerle de nuevo RAC. La respuesta es, se refiere a ambos escenarios, puede ser colocación, indicación o sustitución, según sea el caso que aplique. Es por eso que estableció un recorrido en las relaciones SAI del gobierno municipal para que constatara el estado de las cosas. La pregunta número 10, referente a obligaciones de los participantes, página 21 de 34, entendemos que los servidores de mantenimiento preventivo solicitado será únicamente para los servidores y sui de la presencia de licitación. ¿Es correcta nuestra relación? La respuesta es, sí, así es. La pregunta número 11, referente a las obligaciones de los participantes, página 21 de 34, respecto a la entrega de 30 días naturales a partir del fallo por tratarse de bienes tecnológicos que son fabricados con base a características específicas de configuración, la complejidad logística que sigue provocando la pandemia aunado a los días festivos de fin de año en la que las marcas cierran sus operaciones, solicitamos a la convocante poder tomar hasta 45 días para la entrega de los equipos. ¿Se aceptan nuestras propuestas? Y la respuesta es, no se acepta. Siendo las 13 horas con 48 minutos, se dio por terminada la Junta de Aclaraciones cumpliendo con lo articulado en la Calendrización de la Habitación Pública Local a DQ diagonal LPL diagonal 020 diagonal 2020 invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 15 de diciembre del año en curso en curso de las 11 horas en las instalaciones de la sala de puntos ubicadas en la vida Matamorro número 814 local 7 Colonia Centro en Tepatelante Moro de Calixto. ¿Se somete a consideración el acta? Perfecto, perfecto. Sí, vamos a hacer una modificación de número de ojos. Tepatelante de número 8 Gracias. 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 Muchas gracias. Igual, juntamos las firmas y las tal ya pueden tener y bajar la carta. Muchísimas gracias. Gracias.